¿Listo? ¿Quieres dar la bienvenida? Sí, pero buenos días. Iniciamos con la de la... Así es. Ah, perfecto. Buenos días. Bienvenidos a la agenda de lectura de propuestas de la... ...de la pregunta de la jornada de 2021 para compra de llantas para los vehículos oficiales de la presidencia de atención público y de desarrollo y obra pública, así como la propuesta anexa del resto de los vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tepatigán de Morelos, Jalisco. Gracias. Vamos a dar lectura de los sentidos. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Jorge López Osa. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado Contralidad Pública, despidido Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Perfecto. Y como invitado está el licenciado Osvaldo López Cabrillo. Presente. Comaría requiriente. Comaría requiriente. Perfecto. Muy bien. Comentarles. Tenemos la participación de cinco empresas. Y vamos a darle... Vamos a empezar a ver los dos conformes llegaron. El primero que llegó es de la empresa Camionera de Jalisco SADSB. Representada por el ciudadano Marco Antonio Flores Jiménez. Su servidor. Bienvenida. Me gusta pasarme los sobres. La propuesta económica viene en esta. Allá adentro. Y la... La técnica. Y la formación técnica viene en esta. Así es. Así es. Cartos, 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 cartos. Y una, 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 una. ¿Claro? Nomás, ¿quién te permite pagar? Nomás como retroalimentación para que la ley de compras manifiestas dos sobres separados. Ah, ok. No, no hay que seguir a la contraclaratoria y estar presentando un sobres separado. ¿No viene un intercambio sobre? No. No viene un solo sobre. No. No. No viene un solo sobre. Más como retroalimentación para que la ley de compras manifiestas dos sobres. Bueno, vamos a dar lectura a la documentación que nos presenta. Nos presenta un solo sobre, donde viene la propuesta técnica y económica. Dentro del sobre trae la NETS 1, que es la propuesta técnica. Carta compromiso de entrega. Trae la carta 5. Carta de preposición. Carta de acreditación. Trae copia de la credencial. Trae constancia de la situación fiscal. Y bueno, esta es la propuesta económica. Trae copia nada más del acta constitutiva. No viene original para costear. Vamos a dar lectura a la crónica. La propuesta económica. ¿Cuándo lo lleve? Viene en dos. Viene 60 llantas de 22.5. La propuesta económica es de 246.105.60. Y en otra propuesta económica trae la de 150 llantas de 22.5. Toda oposición. De la cantidad de 615.264 pesos. ¿Cuándo lo lleve? Sí. Tiene en dos apartados de la propuesta económica. La primera es 60 llantas de 22.5. Toda oposición. Marca Galaxy. Con la cantidad de 246.105.60 pesos. Viene nada más en... No viene en letra la cantidad. Y igual, en la misma forma, viene la otra cotización. O la otra propuesta económica de 150 llantas Galaxy. Llanta 22.5 de la cantidad de 615.264 pesos. No viene en letra la cantidad. ¿Quién filma? 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 Gracias. Bueno, nos presentan dos sobres, uno de propuesta económica y uno con propuesta técnica, traen la carta número 3 en cada una de las carácteras y afuera viene la carta de aceptación de bases y la carta para participación en el acto de presentación de propuestas. Vamos a dar apertura a la propuesta técnica. Gracias. 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 La carta número 1 que es aceptación de las bases. Y la carta número 2 que es carta para participación en el acto de presentación de propuestas. Vamos a abrir la propuesta técnica. Gracias. 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 Vamos a abrir el sobre de la propuesta económica. La propuesta económica es de 1 millón 660 mil 990.61. ¿Son 12? ¿Son dos propuestas? ¿Son bien? En letra y número, la propuesta número 2 es de 1 millón 303 mil 402.76 pesos. Un millón 303 mil 402.76 pesos. ¿Un millón que es la segunda, perdón? 303 mil 402.76 pesos. Viene el número y letra. y me haría el favor de firmar las calles Muchas gracias 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 Ahora sí, vamos a abrir el sobre de la propuesta económica Muchas gracias Gracias Viene por partida Les di todo lo que viene siendo por partida La partida número 1 Que son de 150 llantas Es la cantidad de 1.572.438 De la 11, 22 y medio De la 11, 22 y medio Sí, de la 11, 22 y medio La partida número 2 Que son 60 llantas de 11, 22 y medio La cantidad de 628,975.20 Y la tercera partida Y la tercera partida Que son de parques y jardines Que son de 22, 65, 70, rin 16 Son 12,244.96 12, 12, 244, 2, 244, 9, 2, 22 y medio La partida de la siguiente partida La partida de la siguiente partida Que es de la 235, 75, rin 15 y medio De la cantidad de 11,368 pesos La siguiente partida que es la 265 diagonal 75 que es reciclaje ecológico por la cantidad de 19.877.76 La siguiente partida que es la 175 diagonal 70-14 Si mencionas el número de partida y el total de la partida Con todo traen la partida 1 para que quedara un poquito más especificado porque no viene por partida No, por eso lo estoy dictando Esta partida que viene siendo la 175 diagonal 70-14 es la cantidad de 10.913.28 La siguiente partida es 265 diagonal 70-17 es de Cerrajería la cantidad de 15.590.40 La siguiente que es la 155 diagonal 80-15 Viene sin propuestas La siguiente ¿Cuál es la que trae propuestas? Hay una que trae propuestas ¿No han mencionado o lo dijo? No, no trae propuestas Muy bien, ok La siguiente es la 225 diagonal 75-Rin 16 que es de alumbrado público 51.951.76 La siguiente la 175 diagonal 70-Rin 13 que es de Catastro con la cantidad de 3.975.74 La siguiente es la 195-Rin 14 que es de San José de Gracia 21.418.56 La siguiente que es la 195-Rin 15 que es también para Tecomatlán y algunas otras dependencias 22.291.84 La siguiente 245 diagonal 75-Rin 16 es 46.284 La siguiente 235 diagonal 85-Rin 16 la cantidad de 9.484.16 La siguiente 185 diagonal 60-Rin 15 la cantidad la cantidad 13.381.76 La siguiente es 11-Rin 22.5 la cantidad 167.726.72 La siguiente 185 diagonal 65-Rin 15 5.554.08 La siguiente 205 diagonal 65-Rin 15 la cantidad de 7.372.96 La siguiente 235 diagonal 70-Rin 16 la cantidad de 8.607.20 La siguiente es la 7.5 Rin 17 la cantidad de 49.961.20 La siguiente 1315 diagonal 80-Rin 22.5 26.649.6 26.649.84 La siguiente 195 diagonal 70-Rin 14 8.184.96 Son todas las propuestas que trae económicas ¿Eso es el total? ¿Eso es el total? ¿El total? Bueno ¿Puedo preguntar algo? Sí, regidora ¿Todas estas partidas suman la cantidad inicial de 1.500.000 infracción? No suman la cantidad si no nos equivocamos 2.714.252.38 a expensas de revisarla con calma esto es lo que hicimos ahorita cuenta rápido ahorita con la licenciada y Mauricio es lo rápido 2.714.252.38 a reserva de revisar bien la suma Es correcto Muy bien Muchas gracias Gracias Tiene que saber alguien del comité Tiene que revisar los fobis entonces cerrar Acá te lo robas Por aquí Acá me sabe Sí, ya tiene que hacer las tomadillas Amado Andale Voy a estar como Migue Avienta un salvarrato y mientras no te lo hagas Toma ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Me habías puesto la rúbica? ¿Me habías puesto la rúbica? A ver ¿Qué sería? ¡Muchas! 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 Si hay la... ¿No viene ahí? Yo lo nombré entonces se lo va a pasar Sí, porque el nombre... Alistez ¿Tienes que estar bien? Ah, Pasa 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 Ah, Pasa Pasa Ok Ok Pasar ¿Cuántas hojas? Pasa 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 La Deberiación Pasa Gracias. 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 ¿Verdad? En el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios para el Municipio de Independiente de Jalisco, se dio inicio a la apertura de propuestas de la Administración Pública Local ADQ-LPL-001-2021 para la compra de llantas para los vehículos oficiales de la Dependencia de Hacienda Público, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como la propuesta anexa del resto de vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tepatelán de Morelos, Jalisco. Estando los presentes y enlazados los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Adquisiciones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatulense de Ingenieros Civiles de Jalisco, el ciudadano Jorge López Sosa, el representante del presidente de la Cámara Nacional de Cormencio y Turismo de Tepatelán, el licenciado en Contraloría Pública, Escribío Rodríguez Velázquez, representante del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente, el licenciado Fernando Plasencia Eñig, el director de Progreda Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, y el licenciado Osvaldo López Gáurigui, jefe de maquinaria y vehículos como área reciente. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Norma del Carmen, Oroto González, presentando a los asistentes y cediendo el uso de la voz al licenciado Fernando Plasencia Eñig, director de Progreda, solicitando a los participantes sus propuestas, siendo las siguientes. La empresa Caminera de Jalisco presenta dos propuestas. La primera propuesta es de la medida 11-22.5, 615.264 pesos, solo presenta la cantidad, no viene presentada en letra la cantidad. La propuesta número dos, que es la de 11-22.5 para los vehículos de obra pública, de 246.105.60, también solo presenta en cantidad, no en letra. ¿La empresa Mundillantas, nieto S.A.D.C.B.? No. ¿Vale? Multillantas. Multillantas. ¿Multillantas? No es Mundillantas. Ah, no es Mundillantas. Multillantas. Multillantas. Muchas gracias. ¿El de conozco es Mundillantas? El nombre de Mundillantas en la segunda. ¿Multillantas, nieto S.A.D.C.B.? No se cotiza la última parcida por concepto 4 llantas 22-5, diagonal 70-17 para la dependencia de fomento deportivo, y su propuesta económica, sin esta condición, es de 1.181.990.51. En la siguiente, Radial Llantas, SAPI, de S.A.D.C.B., solo tiene 3 renglones, de los cuales su propuesta económica es de 1.002.762 pesos. En Saire Express S.A.D.C.B., se cotizan todas las propuestas y trae dos opciones. La propuesta 1 es de 1.660.990.61 y la opción 2 es de 1.303.402.76. En la cuestión de la empresa Mundillantas, nos presenta cada llanta por partida. La primera, que son las de aseo público, es de 1.572.438. La siguiente, que es de obras públicas, es la cantidad de 628.975.20. En la siguiente, que es parques y jardines, 12.244.96. En la siguiente, propuesta que es de ecología y medio ambiente, 11.368 pesos. La siguiente, que es reciclaje y ecología, 19.877.76. En la siguiente, que es parques y jardines, la cantidad es de 10.913.28. En la siguiente, que es cerraquería, 15.590.40. En la siguiente, que es comisario vecinal, no cortiza. En la siguiente, que es alumbrado público, no cortiza. En la siguiente, que es alumbrado público y porción civil, que es la medida 225.75.16. La cantidad es de 51.951.76. En la siguiente, que es de catastro, 3.975.74. La siguiente partida es de San José de Gracia, 21.418.56. Y en la siguiente, que es la 195.15, de 22.291.84. En la siguiente también, que es de 245.75.16. 46.284. En la siguiente, es la 235.85.16. 9.484.16. Las siguientes partidas son de la 185.60.15, 13.381.76. La siguiente es del 11.22.5, 167.726.72. La siguiente es la de 185.65.15, la cantidad es de 5554.08. La siguiente es la de 205.65.15, con la cantidad de 7.372.96. La siguiente es la de 235.70.16, por la cantidad de 8.607.20. La siguiente es la de 7.50.17, con la cantidad de 49.961.20. La siguiente es la de 3.15.80.22.5, con la cantidad de 26.649.84. La siguiente partida es la de 195.70.14, es de obras públicas, con la cantidad de 8.184.96. La siguiente es la de 2.85.75.16, no cotizó. La siguiente es la de 2.25.70.17, no cotizó. Siendo las 13 horas con 14 minutos del día, se va por terminar la sesión cumpliendo con lo seculado en la calendarización de la Administración Pública ADQ-LPL-001-2021, informándole a todos los presidentes que el fallo se realizará el próximo martes 16 de febrero de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de puntas de ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, en Tepatilán, Mano de Tarejo, y publicado en la página www.tepatilán.gov.mx, diagonal, pro bodería, diagonal, licitación. Se pone a consideración el acta. ¿Crees que ya se puede retirar? Sí, regidora, ya no nos falta firmarla, yo se las llevo a su casa para firmarla. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien, adiós. Gracias, 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 regidora. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias. 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 Todos los rangelones. Todos los rangelones. Así, en todos. Porque como a cada propuesta es tuya. Estás de nuestro venganza. Una plana. ¿También está aquí? Gracias.